Gobierno del Estado volverá a entregar vivienda de interés social. Por determinación expresa de la gobernadora Tere Jiménez, será este mismo año cuando el Gobierno del Estado de Aguascalientes reanude la entrega de vivienda de interés social, misma que se vio interrumpida abruptamente hace más de una década. Se ha logrado conocer que este beneficio social reiniciará en estos meses. Los trabajos de asignación de beneficiarios se encuentran ya muy avanzados tras realizarse intensos estudios socioeconómicos y de factibilidad. El esquema, que será anunciado de manera formal en próximas fechas, se realizará a través de una alianza con constructores particulares comprometidos con el objetivo de la mandataria estatal de entregar vivienda de calidad a un costo realmente accesible. Entre los beneficios del programa, se tiene previsto no cobrar enganche y tener pagos mensuales de alrededor de 2.500 pesos. Eso sí, no podrán obtener una casa de este tipo aquellas personas que cuenten ya con alguna propiedad. A la fecha, 96 integrantes de cuerpos de seguridad y ciudadanos que obtuvieron este beneficio en la rifa realizada por el DIF estatal durante la celebración del Día de la Familia, han estrenado Casa Nueva. Hay que recordar que en 2009, la construcción de viviendas de interés social se detuvo en Aguascalientes, luego que las reservas territoriales del Estado fueran vendidas de manera ilegal. Pero esa es otra historia.